Hace un tiempo yo tenía la idea de crear un canal y una tienda que iba de tecnología y ese pedo Pero ese proyecto terminó muriendo Hasta ahora ya que este año decidí volver a intentarlo Y unos compas de Fifine creyeron en mi Y para que pudiera iniciar este nuevo canal Me dieron unos audiponos chulísimos Para que les hiciera una review A ver si están muy muy chidos Como dicen Me prometieron que si Pero obviamente como yo soy la persona más criticona que existe en este mundo Averiguemos si esto es cierto Así que quédate conmigo para ver que tan buenos pueden ser estos audiponos Como para darle un chance contra otras marcas ya reconocidas Y tal vez estos pueden ser un poco más económicos O si ya a estos les falta mejorar algo ¡Vamos a ello! Para empezar algo que me sorprendió muchísimo Es que llegó muy muy rápido A pesar de que estos son de China Al momento de que me lo enviaron A cuando ya lo tenía en mis manos Pasó una semana y cachito Cuando la mayoría de este tipo de paquetes Tardan 15 días como mínimo para llegar A este me tardó como 10 días Entonces por mi parte eso es excelente Así que pues bueno Viendo bien lo que trae exactamente la caja No es pues algo del otro mundo Pero lo que es el embalaje Viene excelente De ejemplo les enseño otras cajas Como me han llegado del mismo lugar Así que solo por eso Le daría otro punto a favor Bien lo abrimos Y encontramos los audífonos en cuestión Una caja en el centro En donde viene el resto de cables Además de un manual de usuario Que bonito detalle Pero nadie lo ve Ahora vemos los audífonos Y vemos que tiene un cable mallado Algo simple que va al jack de tu compu Y podrías usar solo los audífonos Sin ninguna función extra Y guardar pues esta cajita que viene Aparte para después Pero creo que estarías perdiendo mucho potencial Con estos audífonos Si no abres esta caja Aún así sirven estos audífonos Para los que juegan por ejemplo En celular Lo bueno es abriendo esta cajita Ya que tenemos el adaptador Del 7.1 Y el micrófono De estos audífonos El sonido 7.1 Que la mayoría de gente Sabe lo que es Pero si no sabes tú que es Déjame te pongo unos ejemplos Al momento de jugar juegos competitivos Donde el sonido Es clave para toda la onda esta Por ejemplo Valorant Fortnite Warzone Normalmente estos juegos Tienen un tipo de sonido 7.1 Falso Donde podemos llegar a reconocer El origen del sonido En el mismo juego Pero no exactamente Es tan fiel Lo que puede resultar A escuchar Solo sonidos De tu lado derecho O de tu lado izquierdo Ejemplos Para experimentar Un poquito mejor Este sonido 7.1 Pon en YouTube Cualquier canción Que te guste Y agrégale Al buscador Un 8D Y más o menos Ya te harás una idea De lo que puedes tener Con este tipo de sonido Ahora si Viene el lado bueno Vamos A probar A ver Primero hice la prueba Conectando los audífonos No conecté nada más Como para ver Si perdía algo Por el 7.1 Algunas veces Este adaptador Tiene algún tipo De potenciador Entonces Hice la prueba Y No No perdió calidad Este adaptador Ha de ser Alguna especie De filtro Con la que Podemos controlar Los audífonos El micrófono Y todo esto Pero no es Un potenciador De sonido Como pensaba Pero Me di cuenta De algo más Cuando estaba usando Estos audífonos Y Dios mío Nunca había usado Unos audífonos Tan cómodos Ya que la mayoría De los audífonos Que había usado Me aprietan Un poco Por el diseño Aplastante que es Y más que yo soy Alguien que Pues todo el tiempo Usa gorra Al final Cuando compraba Unos audífonos Nuevos Esos primeros días Me terminaba Doliendo la cabeza Precisamente por el mismo Diseño que tienen Estos audífonos De aplastártela Hasta que se acostumbran Pues al tamaño De tu cabeza El único pero Que si le puse Al principio De luego Luego de usarlos Es de que noté Que las orejeras Están un poco Chicas A pesar de que Pues no considero Que mis orejas Sean muy grandes No sentí que me Cubrieran Toda la oreja Aunque también Voy a dar el detalle De que pues yo estoy Acostumbrado a usar Audífonos muy grandes Y que me cubran Pues todo esto De la cabeza Entonces creo que Ya sería cuestión De mi De acostumbrarme A unos audífonos Un poco más chicos Ahora Pasaré a la parte En donde los pruebo Durante todo un día Mientras juego Edito Y veo cosas Rancias en YouTube Para decirles exactamente Cómo siento el sonido Lo cómodo Que son los audífonos Y también para probar Un poco El micrófono Que ya tiene integrado De hecho Están usando esto Es un spoiler Del siguiente video Quería probarlos Quería ver Qué tal me iba con ellos En directo Me gustaron La verdad Es que no siento Que esté No están cómodos Como por ejemplo Los que uso normalmente O sea me gustan La verdad Me gustan como suenan Me gusta Que son cómodos La verdad Es que El único pero Que pondría Estos audífonos Bueno Más pero Pero el que más me molesta Es que sean de estos Como que de resorte Me anda duele Y duele a cada rato La cabeza Porque todo el día No con audífonos Pero estos Es como que Te doblan No sabría decirlo Como que se moldean A tu cabeza Entonces No está como que Esa presión Aquí en la oreja De que Te están aplastando Las cabezas Entonces por eso Me gustan Si me gustan bastante Los audífonos Pues al final Pasó la prueba Y les voy a ser sincero Estos audífonos No es algo del otro mundo Es un sonido Bastante estándar El que tiene Relación Con su precio En el que está El 7.1 Si bien es una opción Que es muy buena En unos audífonos Pero la verdad Carece de uso Si el programa O el juego Que ustedes están usando Pues no tiene esta función Pero a comparación Del costo De unos audífonos Normales Que te salen Más o menos En el mismo precio Tienen Pues la misma calidad De audio Así que El 7.1 Aunque no lo uses mucho Pues esta función Te salió gratis Si te pones a comparar Con otros audífonos En el mercado Entonces Un punto extra Así que Ahora vamos a pasar Con el micrófono Estarán escuchando Cómo suena El micrófono La verdad A comparación De audífonos De gama alta Este micrófono Suena muy bien Por el precio Que es Y ya Ni se diga De audífonos De su mismo rango De precio Que suenan Muy fatal Para que se hagan Una idea De cómo Es el sonido De un micrófono De unos audífonos Que más o menos Están en el rango Del precio Vamos a usar El micrófono De unos audífonos Que tengo Por ahí guardados Ahora Están escuchando El micrófono De mis antiguos Audífonos Que estaban En el rango De este precio Sin ningún filtro Ni nada Se escucha mucho Más tierroso Esta calidad De audio La verdad Aunque no seas Creador de contenido Si hablas Con tus compas O algo así Si está Difícil de usar Este micrófono Porque No se entiende mucho Aparte de que se filtra Mucho El sonido Pero bueno La verdad Muy buenos audífonos Con un precio Realmente accesible Pero 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 Por pinche criticón Pues obvio Encontré cosas Que no me gustaron De las cosas Que más Me disgustaron Es que las orejeras Vengan con este tipo De material Que es como un Vinipiel Estéticamente Es muy bonito Y le da un toque Pues hasta algo elegante Pero con la experiencia Que tengo De este material Es que con el paso Del tiempo Entre el sudor El uso Del contacto Con la cara Y con los poros Pues va a terminar Por deshacer Este material No tengo que contarles Mucho Solo busquen Imágenes De este tipo De audífonos Que pasa con El tiempo de uso Si fuera mi producto Yo lo resolvería Poniendo un cambio De orejeras Un repuestito Para que cuando Estas terminen De dañarse Pues solo las cambies Y tengan un uso De vida Al doble Y también Algo que noté Mucho Al momento Del poner El 7.1 Las pocas veces Que lo usé Puede que la calidad De este Si baje un poco Pero tampoco tanto Si lo suficiente Como para notarlo Pero siendo sinceros No sé si esto es normal O ya no No he tenido Mucha experiencia Usando más audífonos O más sonidos De este 7.1 Esta función Siento que no es Hiper vital No las vas a usar Mucho Mucho tiempo Y pues No afecta El funcionamiento En sí De los audífonos Y por último De los puntos malos Es que Este Viene De China Como dije al inicio Del video A pesar de que Este paquete Llega muy rápido Creo que es Un punto fuerte Y un punto débil A la vez Muchos estamos acostumbrados A que compramos Las cosas De un día Para otro Y que las necesitamos Usar en el momento A lo mejor Porque estás muy necesitado De que se te acaban De romper tus audífonos Y ya necesitas Otros Y los necesitas Si o si Para mañana Difícilmente Esta va a ser Tu mejor opción Así que Si quieres optar Por estos audífonos Yo te diría Que lo hagas Como un cambio A los audífonos Actuales que tienes Y no Como una necesidad Así que gente En conclusión Estos audífonos La verdad Les daría una oportunidad Ya que Ofrecen lo estándar Que hay en el mercado De la calidad de audio Por El mismo precio De la competencia Pero Agregando este pequeño plus Que es el 7.1 Así que Si te interesan Te dejaré El link En la descripción Por ahora Si no eres De Estados Unidos O de Inglaterra Solo los puedes conseguir A través de AliExpress Cosa Que no te debería De dar miedo Amiguito mío Ya que Ali Es una muy buena Plataforma Y ¿Quieres saber por qué? Pues Pásate por mi canal De Make Computers Donde próximamente Estaré subiendo Videos De este tipo de temas Muchas gracias Por la paciencia Que me tuvieron Y por darme Esta gran oportunidad De abrirme Esta puerta Con esta review A sus audífonos Así que Los veo En mi otro canal ¡Gracias!